El pasado 18 de junio, Juan Jimeno ganó las elecciones a rector de la UNED, y ahora es el momento del acto de investidura. A la Facultad de Humanidades acudieron el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, varios rectores de las universidades públicas madrileñas y demás miembros de la comunidad universitaria. En su discurso, el nuevamente elegido rector destacó el apoyo recibido y sentó las bases de lo que van a ser los próximos cuatro años. Lo primero, consolidar todo el proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior con todo lo que significa, de nuevas titulaciones, pero también de mejores servicios para nuestros estudiantes. Lo segundo, profundizar en esa idea de trabajo en equipo, de consensos, de conseguir relacionar y coordinar el trabajo de todos los que estamos en la UNED. La UNED es un proceso muy complejo y hay que conseguir que centros asociados y sede central, que personal de administración y personal docente trabajemos todos muy juntos, los profesores tutores con los departamentos, y esa es una de las tareas fundamentales. Avanzar en esta misma línea, en la administración lo más moderna y posible, la administración electrónica y este tipo de cosas, y por último, poner el acento especialmente en investigación, que debe ser una de las prioridades de este mandato. El proyecto de Juan Jimeno obtuvo un apoyo del 56,84% de los votos. Estas elecciones pasarán a la historia de la UNED por ser las primeras en las que los tres aspirantes participaron en un debate en los estudios del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. A partir de ahora, comienzan cuatro años para que el candidato electo guíe a la mayor universidad de España en número de estudiantes, más de 200.000. Hoy que insistimos en la íntima relación entre la formación y la empleabilidad, en la necesidad de una formación cualificada para abordar un nuevo modelo productivo, la UNED tiene un lugar singular en la formación permanente, y es tiempo de concebir y proponer nuevas modalidades en este sentido. La extensión en aulas universitarias, centros asociados y municipios, así como centros en el exterior, hacen de la UNED una universidad que propicia la cohesión territorial y social plural a través del conocimiento. No hay muchas instancias en España, desde luego algunas menos de las que yo desearía, que propicien permanentemente esta cohesión territorial y social a través de su actividad. Y la UNED es un espacio privilegiado a través de la educación y de la formación para favorecerlo. Para estos próximos cuatro años, el rector y su renovado equipo se han propuesto concluir varios procesos académicos, como la adaptación de todas las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, la mejora de los servicios de administración electrónica y potenciar la investigación que se lleva a cabo desde los departamentos y facultades de la UNED. También quiso destacar el acepto y el apoyo recibido durante este tiempo. Me quedo sobre todo con los afectos, es decir, que en el equipo, por ejemplo, incorporamos a personas que algunas yo ni las conocía, pero me habían hablado bien de ellas y hemos conseguido unas relaciones personales que van a seguir incluso con la gente que no sigue en el equipo. Segundo, el afecto también de directores de centros de tantísimas personas de la UNED que han colaborado con generosidad en que logramos poner a la UNED cada vez más en valor, que la sociedad conozca todo lo que supone la UNED, lo que aporta la UNED a la sociedad en todos los campos, y eso es posible gracias a eso, a ese trabajo de tanta gente que es sin duda lo mejor y que hay que conservarlo y potenciarlo. Tras la toma de posesión, comienzan cuatro años con los retos de la educación universitaria en las primeras páginas de la agenda.